Yo soy Juan Sebastián Quebrada y soy director de cine. Tuve la fortuna de recibir el premio de Mejor Dirección por el cortometraje La Casa del Árbol. Fue una idea que se me ocurrió luego de haber hecho Días Extraños y luego de haber trabajado con esos dos actores y quería darle continuidad. Cuando lo veo y veo que ellos son unos personajes distintos a los que fueron en la peli, me agrada verlos, como que yo siento que pudieron ser otras personas. Mi primera vinculación con la dirección, curiosamente viene desde el montaje y siempre que llegaba como un material, obviamente uno está visualizando y uno quiere que sucedan cosas en la pantalla que no terminan de suceder y es como, hasta porque no sucedió esto, no sucedió lo otro. Me siento en esa imagen y comienzo a observar y trato de buscar que esa imagen termine de darme eso que estoy buscando y creo que hay algo de eso que me caracteriza porque siempre ha sido como una búsqueda de montaje interno también dentro del plano y entender en que momento viene como el corte. Para mí hacer cine es tratar de entender, uno crea para eso, como que hay algo que uno no entiende en el universo o en sí mismo y es lo que uno lo motiva, como que hay que entender una parte y otra parte no entenderla y de repente lo pongo en una pantalla para que también pueda uno descubrir cosas, como que ahí se termina todo el círculo como del diálogo ¿no?